Ya tío, pero es que me cabrea tío, de verdad Como te toque un equipo malo Como se ponga muy listo, yo también me voy a poner listo Pero como has nacido detrás ¡Mierda! Hola, mi campeón, no me he visto Yo, yo he sido, habría sido yo Sí, sí, perdón, perdón Joder, perdón, estoy puesto ahí en medio Perdón, perdón Ataque aéreo Ataque aéreo deficiante No, me ha matado En el centro, en el centro, en el centro, en el centro ¿Con la espalda? Joder, macho 10 segundos, preparado Ostras, Wigi, casi te mato Con la espalda tío, con la espalda O tú y yo morimos o ya está Preparado Tanto, preparado para bajar ¡Joder macho! ¡No pasa nada! ¡Esto es lo que he podido! ¡Estaba con un RPG! ¡Siempre me mata uno tío! ¡Yo no sé cómo! ¡Pero me mata uno! ¡Ah! ¡Me mató! ¡Joder macho! ¡Cambia en el respaldo! ¡Ah! ¡Punto caliente! ¡Pero me mata uno tío! ¡Pero me mata uno tío! ¡Aquí, striker tres! ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! ¡U.A.U.! ¡Gracias, a ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Lleno! ¡Baja confirmada! ¡No! ¡No quiero! ¡Un minuto! ¡Vamos! 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 ¡111 bajas! ¡110! ¡Pero no me ha contado la última! ¡No me ha contado la última! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ... ... ... ... ¡Gracias!